Voy vagando por el mundo Sin rumbo a cualquier lugar Atontado con el móvil Soy un ser virtual Mis amigos se esconden Detrás de cada aplicación Somos zombies enganchados a internet El futuro tras un ordenador Hace tiempo que olvide lo que es luchar Soy un zombie de la era digital Zombies vagando por el mundo Somos zombies sin saber dónde ir Zombies pegados a un teléfono O a un televisor O a un televisor Estoy sentado en mi habitación Leo noticias en el ordenador Veo gente que sufre ¿Qué más da si no soy yo? Estoy carente de toda De toda sensibilidad Me embobó el sistema Tentaciones del capital Hay pobreza en las calles Y me da igual La desigualdad es algo normal Zombies vagando por el mundo Somos zombies sin saber dónde ir Zombies pegados a un teléfono O a un televisor O a un televisor No quieren que pienses No quieren que sientas Controlan tu mente Y no te das cuenta No quieren que pienses No quieren que sientas Controlan tu mente Y no te das cuenta Zombies vagando por el mundo Somos zombies sin saber dónde ir Zombies pegados a un teléfono O a un televisor O a un televisor Zombies vagando por el mundo Somos zombies Zombies sin saber dónde ir Zombies pegados a un teléfono O a un televisor O a un televisor Zombies somos zombies Zombies somos zombies Zombies somos zombies Zombies somos zombies No quieren que sientas Controlan tu mente Y no te das cuenta Zombies no quieren que sientas Zombies somos zombies Zombies somos zombies Subtitulado por el mundo Gracias.